Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! ...hubiese dicho, no fue así... Dijiste de todo. A ver... Me parece a mí que dijo de todo, a ver, todo bien, la rebanco a Romy, pero me parece que debe haber sido muy difícil para ella, porque les explicaba de la manera en que se la veía afuera, por ejemplo, a Furia, no, que era muy agresiva, se la vio hablando de que yo hubiese hecho esto. Cuando vos venís de afuera, no les podés decir para mí... Gastón, ¿en qué momento...? No, perdóname, te voy a interrumpir, porque yo nunca le... Bueno, mostrame el texto donde yo le digo a Furia que es agresiva. No, no, a él, al resto, no, ojalá. Ah, tampoco dije nunca que eran agresivos, búscámelo ahora. Para mí, para mí lo que hizo... No, no, ¿sabes lo que pasa? No te voy a dejar... Paren, paren, paren. No te voy a dejar que digas eso, porque no es así, porque... No, no, no te rías, porque no es así, jamás. A los chicos tuve mucho cuidado, tuve mucho cuidado con los chicos, jamás les dije que eran agresivos. Lo único que les dije a los chicos que sí tenían que calmarse un poco, que tenían que ser, más allá de una familia, más allá de que estén todos viviendo juntos, que las familias siempre tienen problemas. No digas eso, porque estás diciendo algo que no es así. Ahora, yo no tengo nada que ver entre la pelea de ellas. Porque con Julia hablé un montón, igual que con Agos. Hablé muchísimo. Al contrario, Agostín a mí no me caía bien antes de entrar. No me caía bien. ¿Le llegaste a decir a Julia, ves que te aislás sola, ves que haces lo que vos querés, que te haces la víctima? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces la víctima?